Gracias a todos. El agradecido soy yo por todo lo que me dieron ustedes, por todo lo que me enseñaron, por lo que aprendí, porque sin darme cuenta, toda mi vida me estuve preparando para este momento y no lo sabíamos. Y creo que puede ser el peor momento, pero es el mejor momento para involucrarse. No basta quejarse de las cosas y decir lo que está mal. Hay que trabajar para cambiar las cosas. Yo les agradezco por todos estos años, a todos. No los puedo nombrar a todos, pero los puedo abrazar. Gracias. Gracias por lo que me dieron. Gracias por lo que recibí de ustedes. No los voy a olvidar nunca. Y seguramente en algún momento, como no se van a operar de mí, los vamos a volver a ver. Acá o en cualquier lado. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Y a la gente de Avellaneda, nos vamos a ver mucho tiempo. Y voy a adelgazar unos cuantos kilos caminando y escuchándolos a todos para ayudarnos a resolver los problemas. Y ahí está, esto fue hace dos viernes atrás, cuando Luis Otero... Chao, otra vez. Parece un fuete. Perdón. ¿Pensás que es un sueño esto o ya caí? No, no, no. Es la realidad y es tan emocionante como lo que vimos y lo que vivimos y lo que vivo todos los días. Hoy en la calle de Avellaneda, ¿no? Todos los días es la misma emoción. Ustedes me quieren matar de un infarto, realmente. La habrán, de hecho, muchas veces, ¿no? Pero es un paso difícil de hacer. Hay que darlo, ¿eh? Y tardé 15 años en entender que tenía que darlo. En entender que se necesitaba darlo. Y que alguien me necesitaba más todavía. Que es la gente, mi gente de Avellaneda, que en este momento recibe mi vida, digamos. Esta ofrenda, ¿no? La ofrenda de este cambio para ayudarlos a resolver los problemas. Muchos de los cuales siguen desde hace muchos años. Luis, ¿se extrañás el canal? Los compañeros... Tengo síndrome de abstinencia. Y me estoy juntando fuerzas para venir porque hay muchos a los que no los abracé. Porque ese día me fui con el corazón encogido. Y tengo que venir y darles un abrazo y agradecerles todos estos años de compañerismo y de amistad y de aguante. También porque hay que aguantarme a mí porque soy bastante chaquinoto. Lo que pasa es que ahora te metes en la política y no te va a quedar tiempo ni de extrañar. Y sobre todo política en el conurbano bonaerense para ser intendente, ¿no? A mí siempre voy a tener tiempo para extrañarlos y para quererlos. Están en mi corazón todos ustedes. Y la verdad que los extrañaba. Así que gracias por invitarme. Y ahora ya político, así que... Claro, ahora sí. Sí, que no es que cambie una cosa por otra. Se suma a mi vida esto, porque yo no dejo de ser lo que era. Sigo siendo lo mismo. A ver, tenés una parada difícil. Porque vas a ser candidato que cambiemos a intendente de Avellaneda. Un distrito que tradicionalmente ha sido peronista y es peronista. En los últimos 30 años con altísima influencia de otro color político. Y en los últimos años bien kirchnerista, ¿no? Porque Ferraresi estuvo siempre pegado a la figura de Cristina. Sí, eso no se le escapa a nadie. No se le escapa a nadie. Seguí viviendo ahí y sigo viviendo ahí. ¿Te tenés fe? Y charlando con todos, incluso los kirchneristas, porque la idea es que todos hablemos. No trabajar en la grieta, al revés, todo lo contrario. ¿Te tenés fe? Muchísima. Y esto te lo digo sin especulaciones, porque ustedes lo dijeron. Ustedes son observadores y analistas políticos mejores que yo. Parece el peor momento. Entonces no hay especulaciones. Y un momento difícil porque el tema es si la gente vota pensando en lo nacional o vota pensando en cómo está Avellaneda. Yo creo que la gente va a votar pensando en todo y especialmente cuando voten en Avellaneda va a pensar en Avellaneda. Y en lo que Avellaneda puede ser y podría ser hoy, con los recursos que tiene, con el potencial que tiene, que es muchísimo. ¿Podría ser mucho mejor que ahora? Podríamos estar por encima de las mejores ciudades del conurbano bonaerense e incluso en el nivel de la ciudad de Buenos Aires o mejor. Por la cantidad de habitantes que tenemos, por la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene, por el presupuesto que maneja, por el potencial que tiene Avellaneda. Y ha tenido históricamente Avellaneda. Por lo tanto, y por su cercanía con la capital, estamos a cinco minutos del obelisco. Esto es un privilegio. Ahora Luis, yo te decía, a ver, porque desde mi infancia, bueno, Marcelo va a ver a Racing, yo te entiendo, pero desde mi infancia siempre fui a Avellaneda, hasta nos rateábamos. Tuviste que nombrar a Racing en esta semana también, muy emotiva para nosotros, gracias. Hasta ahora no me dijo nada. No, 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 en serio, nunca, no le dijiste nada, no lo abrazaste. Bueno, trajo la corbata celeste. No, el productor estaba, iba a ser testigo de eso. No, pero te quiero decir, hasta en el colegio que íbamos de Quilmes nos rateábamos a Avellaneda, de Bernal Avellaneda. Claro. Y a mí me da la impresión en todos estos años, décadas, que Avellaneda es como que del conurbano lo que menos crece, una ciudad que en algunos lados parece como que le falta infraestructura, vieja. Podría estar mucho más arriba. Y hay infraestructura de base que se ha trabajado poco en los últimos 30 años. La imagen de una ciudad fabril, ¿qué dejó ese fabril? Y que a la que le agarró la crisis 1, la crisis 2, la crisis 3, todos los ciclos económicos que nosotros hemos contado desde acá, los ha vivido Avellaneda. Luis, te queremos agradecer, y además quiero decir algo, Luis es un tipo, un gran laburador. Gracias. Además, más allá del tema periodístico, hizo maravillas con el colegio de Racing. Sí. Es insistente. Soy insistidor. Me decía, vení, 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 y yo, uy, viste, tanta... Un día fui y me quedé maravillado. No, con el campo de... Maravillado por la Tita Matiusi, lo empezamos con los hinchas, antes que el colegio todavía, ¿no? Y ahora estamos... Yo fui y me quedé veterano y estaba bueno, realmente. Y ahora estamos trabajando, yo, entre bambalinas, porque no quiero que se mezclen las cosas, no quiero que se mezcle la educación con la política partidaria. En la escuela de oficios, que es algo que todavía me queda terminar, y me estoy comprometido a terminar, que está en el periodo de Tita Matiusi junto con el grupo Scout. Y vas a tener que caminar, ¿eh? Sí, sí, sí. Estás más delgado, estás más delgado. Sí, 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 sí. Ya empezó caminando mucho más. Bien. Y haciendo más ejercicio también, ¿no? Bueno, te felicitamos y sos un ejemplo. Muchísimas gracias. Espero que sigan diciendo lo mismo dentro de ocho años. Seguro. Conociéndote a vos, sí. Gracias. Muchas gracias.